Corazón de Cristo Nuestro hogar Fumados y fríos El sexo aliviar Tu padre no ya De otras salsas, distras, me tienes tu hijo A veces quisieras Escapar Y hasta la muerte, el alma de tu madre Escapar 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 El sexo aliviar Tu padre no ya De otras salsas, distras, me tienes tu hijo De otras salsas, distras, me tienes tu hijo A veces quisieras ¿Por qué no entiendo? No estén a ver miedo No todo el mundo quiere volar Las tres anillas No vuelven de noche No vuelven de espacio Y no es sabidur A veces no pierdas No pasamos un mundo No vuelve 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 Y en mi amor, y te voy a romper Y en mi corazón, y en mi corazón de esquina, pues!